Hola amigos, me voy a enseñar este suplemento de Lerginina de la marca Vegabero Hola amigos, me acaba de llegar este suplemento de Lerginina de la marca Vegabero Y voy a abrirlo para que podamos verlo Vienen 300 pastillas de Lerginina, cada una de 700mg La Lerginina, para quien no lo sepa, es una molécula principal precursora de la síntesis del óxido nítrico Eso sirve en vuestro entrenamiento, vais a tener muchísimo más rendimiento Y vais a vascularizar mejor, se van a marcar bastante más las velas El fabricante recomienda tomar de 3 a 5 gramos al día, con agua Yo como experiencia personal, bueno, este bote en concreto todavía no lo he probado Pero vamos, en otros años que he tomado otro suplemento de Lerginina y todo funciona igual A mi me gusta tomarlo primero, antes del entrenamiento, todas las pastillas juntas Y yo tomo la dosis máxima, si cada pastilla son 700mg, 5 gramos serían 7 pastillas No os asustéis que 7 pastillas, que parece que son muchas Realmente, si en vez de venir en pastillas, vinieran en el polvo Un cacito de 5 gramos no pasa nada, es un cacito muy pequeño Así que yo tomo las 7 pastillas antes de entrenar, unos 45 minutos antes de entrenar Cuando empiece a tomarlo, lo voy a tomar así Lo voy a combinar con dos pastillas de L-Carnitina, también antes de entrenar Y el tribulo, lo voy a tomar una pastilla en el desayuno Y otra pastilla con la cena Y ya os iré comentando el resultado En la primera impresión es bastante satisfactoria Las pastillas no huelen a nada Son el tamaño perfecto, ni muy grande ni muy pequeña Y se pueden ver que son polvos puros Que es exactamente como si fuera L-Arginina en polvo Pues nada, voy a dejaros abajo el enlace Del vendedor Bregaviero de Amazon por si lo quieren comprar Y si tienen alguna duda acerca de como tomar este suplemento Pues comentan debajo de mi comentario Espero que os haya gustado, un saludo y buenas tardes